El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, Francisco Baca, han presentado los nuevos equipos de respiración autónoma adquiridos por bomberos para mejorar este servicio y la seguridad de los efectivos. Un acto que también ha contado con la presencia del delegado municipal de Seguridad y consejero delegado del Consorcio de Bomberos en Chiclana, José Vera. El Consorcio de Bomberos invertirá 1.344.000 euros durante los próximos cuatro años en estos equipos de respiración autónoma. Se han adquirido 370 unidades de espaldera con segunda toma y soporte, 360 pulmo automáticos, 600 máscaras, 370 botellas, 150 unidades del dispositivo hombre muerto, 600 cajas máscara, 30 cintas de regulación bi-botella, 39 griferías para bi-botella y 20 pulmo automático largo. De esta forma, estos nuevos equipos sustituyen a los existentes, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad. Las principales mejoras de este nuevo equipo son la mejor adaptación de máscara con el casco para disminuir pérdidas de aire y mejorar la ergonomía, pantalla con mejor ángulo de visión, fácil mantenimiento y desmontaje con gran facilidad, mejoras en la higiene de los equipos dado los materiales engomados que facilitan su limpieza y desinfección, mayor visibilidad de las espalderas que cuentan con bandas reflectantes, peso reducido, materiales de gran durabilidad, incorporación del dispositivo de hombre muerto, botellas con válvulas de caudal constante como dispositivo de seguridad y doble toma de aire en el pecho para poder suministrar aire a otro bombero o alguna persona a rescatar. Estamos hablando de una de las mayores inversiones que hemos llevado a cabo en el consorcio durante todo este tiempo. Estamos hablando de un millón de euros, que eso dice mucho del trabajo, del esfuerzo, de las ganas y, por supuesto, de la ilusión que se hace desde el trabajo que se realiza en las diferentes comisiones de trabajo. Yo en el día de hoy quiero aprovechar el momento, la situación y ya que está aquí también el alcalde, está el consejero y estáis muchos de los que pertenecéis a la plantilla del consorcio, deciros que ese es el único objetivo que nos marcamos desde el consorcio. El trabajo, el esfuerzo, el consenso, la unidad, creo que está claro lo que es la confrontación, lo que es intentar por todos los medios de buscar unos medios que no son los adecuados para llegar a un arreglo, son difíciles de que lleven a buen fruto. Creo que estamos haciendo entre todos, porque el consorcio se hace entre todos, no se hace solamente desde la presidencia, desde los consejeros, sino el consorcio se hace desde todo, desde el bombero hasta las comisiones que se crean, las diferentes directrices que están incluidas dentro de esos consorcios para encontrar esos logros. Veníamos en el 2015 con una deuda de más de 24 millones de euros, más de 24 millones de euros. Veníamos en el 2015 sin presupuesto, veníamos en el 2015 sin inversiones. Y hoy en día, hoy en día, el consorcio está estabilizado económicamente, gracias a los acuerdos, al esfuerzo de los diferentes ayuntamientos. Por tanto, es importante apostar por lo público y es importante que a la hora de que analicemos las cosas, seamos muy rigurosos en lo que corresponde, en lo que tenemos que hacer. Y en lo público casi siempre falta dinero. Pero, pues como ocurre en cualquier casa de vecinos, se trata de marcar las prioridades. Y la seguridad, sin lugar a dudas, tiene que ser una prioridad importante. Por eso, yo le quiero dar las gracias a Paco, como presidente del consorcio, que me decía que no solamente estos equipos, sino que además va a haber pequeñas actuaciones de mejora de este parque, que está en el sitio, que está como nuevo, o por lo menos a mí me parece como el día que lo inauguramos. Y así que, señores, que ustedes tengan que estar haciendo todas las prácticas que quieran, todos los cursos que quieran, que tengan que estar aquí preparándose físicamente, mentalmente, pero que ojalá ustedes no tengan que salir ni tengan que usar estos equipos, que es la mejor cuestión que podremos abordar. Así que, pero bueno, dicho esto, muchas gracias por vuestro trabajo, que eso se nota el día que tenéis que intervenir. En lo demás, pues ocurrirá que dirán qué es lo que hacen los bomberos. Pues estar preparados para que el día que se tenga que intervenir, o intervenir oportunamente y de manera muy profesional. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.